¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy en ChagaLine vamos a terminar un nuevo episodio de Farcar Primal, chicos. Así que nada, vamos a ir directamente a la acción y ver quién nos toca. No sé si es cazadora y ya lo sabemos, pero este tipo fuerte ha tomado un gran de captura este fuerte lugar. Eso definitivamente lo quiero hacer en algún momento, prontamente. Igual ya he descubierto gran parte del mapa, no sé, no quiero decir 90% pero el 80% por lo menos del mapa sí está descubierto. Y porque no avanzo más de esto, o sea, puede ser que aquí a lo mejor haya una zona que no haya recorrido y esos campamentos que no haya ido a saquear, pero casi todo ya está listo. Entonces, voy a acercarme, no sé la verdad cuántos juegos me quedan, ni quiero mentirles porque vamos como 40 capítulos más o menos. Y es bien relativo el hecho de que decirles que quedan 10 capítulos o 20 o 30 porque no lo sé. Entonces, tenemos 10 puntos para repartir. Estos son los últimos dos que no he ido a buscar. Así que voy a ver qué es lo que puedo repartir. Como algo importante. Esos son los grandes. Entonces, algunas personas que no todos dön dirigen. Esos son los grandes. De verdad era algo algo muy importante. O sea, super importante Esos son los grandes grandes. Entonces le estoy dando a las flechas como algo primordial. Sí, igual ya estoy bastante fuerte, la verdad, no. Tengo 16% de bonificación de experiencia, que en realidad sí es bastante. Por lo menos, a mí me parece bastante... Parece que ahora necesito menos palitos para... Para hacer flechas. Estas plantas de acá son las que sirven para revivir a tus animales. Con cuatro de ellas vas a poder revivir a un animal. Yo la verdad que, en un comienzo cuando comencé el juego, lo único que hice fue dedicarme a explorar, a atacar aldeas. Y por eso es que exploré tanto, porque... La verdad que sí me dediqué solamente a atacar aldeas. Ni siquiera fui a una misión, o sea... Me acuerdo que juntaba puntos. Quieren que hacemos un mamut. Y eso, bueno, depende de ustedes, chicos, la verdad. Porque yo por lo menos, por ejemplo, en este momento ya no estoy yendo por misiones secundarias. Estoy yendo solamente por misiones primarias. Eh... Porque la verdad que el juego es increíble y podría pasarme horas, de horas, de horas, de horas, de horas... De las que ya más... De las que ya he pasado. Eh... Buscando y viendo la forma de... De matar todos los... Eh... Todos los campamentos, o todas las cosas. Eh... Este tipo es muy fuerte, o sea... Por lo menos ese animal... Eh... Si es muy fuerte. A mí me parece muy fuerte. Eh... Y eso, o sea... Ya depende de ustedes si realmente quisieran darse el vuelta al juego al cien por ciento. Se tomarían mucho tiempo. Yo probablemente creo que este juego... Juego en modo historia debe ser un promedio de cuarenta horas. Una cosa así, creo yo. Es que quieren que guíe al mamut hasta acá. Eh... Entonces... Eh... Generalmente... Generalmente... Los juegos tienen un promedio de cuarenta horas. Un máximo de setenta. En mi historia, más o menos. Generalmente. Es que... María... Eso es lo que yo... Más o menos veo... En todos los gameplays que he hecho... Y en todos los juegos que he jugado... Eh... Ya que voy... Voy midiendo... Eh... Voy midiendo... El tiempo que gasto... Por lo superbernamental... Pues no quiero que salga herido... Bueno... than... Entonces... El mamut viene... Atrás... no... Atrás... Viene atrás... Entonces Siempre me equivoco al dar una orden ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! por lo menos intenta que no me mate intenta que no me mate como fue eso? vieron eso ya está eso es lo mate y creo que eso era la misión no había más que hacer y supongo que esto son capturados fuertes y acá me queda la otra misión todo eso chicos eso va a ser por el video de hoy espero que les haya gustado ya saben suscribanse al canal acá arriba dejemos un like si no me olvido comenten debajo de él y saben que debajo me va el link y segunete al equipo le hacen click los va a llevar directamente a TGN desde ahí chicos pueden comunicarse con ellos comuníquense con TGN vean si quedan en el equipo si ese fuera el caso chicos no firmen de inmediato lean el contrato asegúrense de estar felices con lo que van a firmar y si ese fuera el caso bueno adelante haganlo así que eso chicos los veo pronto en otro próximo episodio de y vamos a ver si atacamos alguno de esos algún fuerte de esos o vamos directamente a hacer esta otra misión porque tenemos igual que atacar en algún momento esos fuertes que están ahí es muy difícil esto es UCRI nada importante o sea no sé si nada importante pero por lo menos ahí no así que eso chicos los veo pronto cuídense